A ver, en el momento de los penales, te voy a ser sincero. Yo no iba con la predisposición de haberme sentado a analizar quiénes eran los posibles pateadores de los penales. Yo no fui con esa idea preconcebida al partido. Entonces, cuando yo empiezo a mirar a los jugadores, porque lo primero que hago es reunirlos así y los empiezo a mirar uno a uno. Y entonces empiezo a mirar su estado anímico, su estado psicológico, la certeza con la que me miran. Si no me miran, entonces voy nombrando. Por ejemplo, dije, Rafael Dudamel, Rafa, ¿cómo estás? Me dijo, Checho, súper bien, tranquilo. Yo le dije, ¿me abrís camino? Digo, yo le abro camino. Me abro camino. Después, con el transcurso del tiempo, no me aguanté. Con los años, pasaron, a ver, póngale, pasaron unos 10 años, no más, y me encontré con Rafael Dudamel. Sí. Y le dije, Rafael, contame una cosa. ¿Qué sentiste en el momento del penal? Y entonces me dice, Checho, cuando me dijiste que cómo estaba, yo te dije, súper bien. Y cuando usted me preguntó que si yo abría camino, usted me dijo, yo le dije que sí, que yo le abría camino, pero estaba cagado. Me dijo, sí, estaba cagado. Sí, sí, estaba cagado.